Nos encontramos en el sector Villacerro, en la calle José Francisco Peña Gómez. Esta calle ha sido olvidada por obras públicas, por el presidente de la República, la gobernadora, porque muchas calles han sido asfaltadas y esta calle lleva al nombre del líder del partido PRD, ahora PRM, doctor José Francisco Peña Gómez, que fue uno de los fundadores o el fundador principal de este partido, desde que llegó de Cuba y después se rompió y ahora se formó el PRM en el año 2015, ahora es PRM, pero son la misma gente, lo único que cambia es el nombre. Y reiteramos, estamos en el sector Villacerro, esta es la calle José Francisco Peña Gómez, queda detrás de la Juanico del Rosario, que es la calle de la ferretería Wilkis, que la han asfaltado aquí ya varias veces, sin embargo, se han quedado en el olvido y la gente paga impuestos, cada vez que usted compra una funda de arroz, una menta, usted paga energía eléctrica, impuesto interno, usted le paga al gobierno, tenemos a Ingrid, buenas tardes. Buenos días, buenos días, Benja, como te dije, ya tengo esta vergüenza de que tú vengas siempre, me da por tu amabilidad que tú tienes con nosotros, siempre encima de nosotros, para ver si hacen algo por la calle, mira, lo mismo que te dije otra vez, te lo voy a decir ahora, tengo casi 30 años viviendo aquí en Villacerro, en la José Francisco Peña Gómez y nada, hacen toda la calle hasta dos veces, dos veces, ya la están asfaltando, entiende, entonces nosotros somos lo olvidado, somos la Coca-Cola, la última Coca-Cola del desierto, como dicen, entonces queremos que la arreglen la calle, de por Dios, solamente un pedazo que falta, ya por arreglarla, eso es la palabra que no se dice. Señora, usted como... Sí, Rubéster Sedano, nosotros lo que queremos es que nos falten esta calle, porque nos tienen en el olvido, toda la calle de aquí está asfaltada, la del lado atrás, y todas, todas, nada más nos han dejado, y da pena, caramba, que llamándose José Francisco Peña Gómez, no la hayan asfaltado, siendo nuestro presidente del Partido Blanco, y todavía no han hecho nada por nosotros. ¿El presidente tiene buenas intenciones? ¿Será la gente que le trabaja? Bueno, por eso puedan ser los ayudantes de él, que no se preocupen por nosotros, por este pedacito, nosotros queremos, caramba, que nos saquen de apuros, y que se preocupen. ¿Pagamos impuestos? Claro que sí, pagamos luz, pagamos de todo, cada vez que uno va al supermercado paga impuestos, pagamos de todo. ¿Pero quieren que el polvo le estemos? Que el polvo no está haciendo daño, mucho daño nos está haciendo, y queremos que... ¿Ya está preparada? Sí, ya está preparada. ¿Ya de las 30? ¿Ya? Ya, ya, porque ya hicieron hacer y conten, lo que queremos es que no le echen el asfaltico que hace falta. Muchas gracias. Yo soy Aleja Sorrilla, bendiciones para todos. Está de más volver a repetir lo que ya nuestra hermana Ingrid, nuestra hermana Rudijero, porque estamos en el mismo tenor. Esperando. Esperando. Amén. Mi nombre es Mabel, de verdad que no tienen el olvido, porque siempre no salen con la misma palabra y el mismo tema. Mira, ahí hay una iglesia adventista, allí hay un colegio, como les dije la vez pasada, necesitamos que nos ayuden y nos cooperen con eso, porque cuando hay días que no llueve y eso... Bueno, sí, entonces el polvo acaba con nosotros aquí. Es un polvazo que no se puede soportar. Muchas gracias. Ya escucharon ahí Ingrid y las demás vecinas de la José Francisco Peña Gómez, le están pidiendo al gobierno central, a obras públicas, que se acuerden de la José Francisco Peña Gómez, que lleva el nombre del líder del PRD, ahora PRM. Gracias a Compraventa y Casa de Cambio Bonifacio, gracias a Dulu Eibar Corporan, Raúl Corporan, abogado notario. Por el momento, más noticias con Benjamín.